hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de astronear si no has visto ninguno de mis gameplays referente a los juegos te recomiendo que lo hagas si estás iniciando pues esto es para ti porque en esta oportunidad voy a hacer uno comenzando este me llama la atención con el casco amarillo así amarillo es blanco este voy a iniciar de cero y quiero que veas más o menos lo que se puede hacer cuando uno inicia por primera vez primero que nada es un juego en el cual el planeta se crea siempre random nunca es igual uno que otro nunca va a ser igual mi planeta que ninguno todos son son diferentes y es un juego que utiliza la tecnología procedural se va creando siempre al azar bueno que necesitamos primero que nada pues salir de la nave nos dan este pot que ahí se queda no puedes hacer nada con él solo construir construir mira esa flor gigante ya te digo que es todo diferente uno del otro bueno tiene tienes que estar siempre conectado para poder recibir oxígeno si te alejas y se desconecta por la lejanía pues tienes un contador de oxígeno arriba lo veis está azul claro que tienes arriba el amarillo es electricidad el azul oxígeno y el amarillo electricidad se va consumiendo el oxígeno a medida que estás lejos ok ahora nos conectamos y se vuelve a cargar con la e pues tenemos la opción de destruir terreno veis o si deja presionado el alt pues construyes es una siempre va a ser diferente uno del otro un mapa del otro que necesitamos pues recursos necesitamos buscar muchos recursos estos recursos que están aquí nos crean estoy dando que no es les he presionado el alt pues estos recursos nos crean un componente que se llama bioelemento como veis ya me he quedado sin electricidad yo lo que recomiendo ups yo lo que recomiendo al inicio es intentar hacer una batería extra y un oxígeno extra veamos aquí tenemos para hacer un panel necesitas hacer dos por cierto necesitamos dos con de compuesto para la batería el litio ok anclaje estanques necesitamos titanio generador el cobre y así este que tenemos aquí que me sobra lo voy a poner aquí mientras mientras tanto ok y voy a seguir rompiendo un poquitito hasta completar uno más ok es más este recurso no lo necesito ahora este recurso lo necesito para luego el elemento pero allí tenemos un recurso importantísimo voy a vaciar esto vamos a poner otro por aquí por ahora ok e es muy importante que estés atento siempre al oxígeno ok pues este elemento que la resina es una de las principales la resina y el componente que puedes hacer con la resina cuando inicias pues mira cuando inicias el pot te da posibilidad de expandirse cuatro veces fíjate si le damos un clic aquí él se sale un común una boquilla por decirlo así y allí pones una resina arriba y él se expande hacia ti o sea donde tú estés y sale una segunda del pot puede tener hasta cuatro máximos ok y aquí arriba podemos poner dos yo voy a poner uno más que es lo que estaba haciendo los juegos que estoy jugando espera como para eso necesitamos ups sacar hola otra vez otra boquilla espera voy a meterla para que venga hacia mí ok y ponemos otra resina mira como se agranda y fíjate que me puedo conectar ahora hasta aquí ok el juego cuenta con ciclos de día y de noche vamos a seguir sacando resina espero que pasa mi gata sobre mi teclado vale me he hecho otra de resina me estoy alejando mucho para el oxígeno y tengo que cuidarlo mucho recuerden eso bueno tengo una resina pero me hace falta otra para comenzar a construir vamos a ponerla aquí me hace falta otra resina y tienes que moverte moverte por el ambiente este mundo está muy bonito por cierto vale vamos a ver qué me da este este es este me da resina este es una mena de resina ya no tengo más electricidad por eso digo lo de la batería fíjate allá al fondo aquello amarillo te da electricidad pero no es muy práctico se gasta muy rápido ya lo vamos a ir probando te recomiendo de todas maneras que veas mis vídeos del juego fíjate lo que me crea como un pot por ahora es variable donde tú puedes elegir o bien va a ser una impresora o investigación o fundidor o plataforma vehicular vale pero por ahora sigue estando abierto no 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 hasta que no consiga los componentes en este caso que es compuesto en este caso aluminio en este caso cobre y en este caso compuesto hasta que no los consigan no lo va a montar así que yo lo que voy a hacer es seguir buscando recursos hay el fondo estos son resinas y hay al fondo hay compuesto voy a buscar esta resina para terminar de de expandir un poco bueno y tener los recursos lo importante es tener recursos al inicio y buscar recursos 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 ya no tengo energía otra vez me tengo que cargar y estar cerca de esto es importantísimo vamos a ver qué me permite hacer el personaje con la resina la resina no me permite hacer nada por ahora pues entonces yo lo que hago es que les pongo aquí como si esto fuese un depósito por ahora eso no es para eso es para poner cargadores de electricidad o de energía vale voy a buscar energía allí porque me estoy quedando muy fácilmente sin energía hasta que pueda hacer mi batería preparo el arma con la e y disparo voy absorbiendo energía lo veis ya tengo cápsula de energía no es lo mismo que una batería pero pero me sirve ahora me puedo mover no muy lejos porque siempre me hace falta el oxígeno hay que tener cuidado con algunas plantas que son venenosas mira aquí está el compuesto este lo necesitamos esto necesitamos por lo menos 4 ha hecho 1 ha hecho 2 3 oxígeno como veis la batería la energía me la he absorbido completa casi lo que he recogido casi que de nada me ha servido menos que bastante componentes aquí abajo que es esto un agujero o agua podría ser agua qué bonito este planeta me está gustando me voy con la q entras aquí a tu mochila y es importante que el bioelemento todavía no está terminado no sirve de nada si no está terminado pero ya me estoy quedando sin oxígeno como veis se empieza a poner esto rojo esto rojo y escucha la respiración bueno ya se ha conectado perdón voy a poner volumen que lo tenía abajo ok pues vamos a hacer una una de investigación ok ponemos todos de compuesto y lo crea necesitamos energía la resina no nos sirve de nada aquí que lo sabéis sin energía no sirve de nada esto pero le podemos poner esto y se va cargando lo veis me absorbe la energía que yo tenía para mí y todavía no está listo no está al 100% ok con compuesto que me hago un panel solar y ahora tengo para cargarme de día y me hago otro importantísimo tener los dos lo ves uno aquí y ahora el otro se pone aquí se pone automático mira tengo uno y el otro lo veis ok ahora vamos a buscar más compuesto para qué va a servir el compuesto déjame pensar para los anclajes importantísimo vamos a los anclajes buscar en los compuestos vale había uno cerca voy a ir cogiendo los que pueda porque no tengo energía no tengo energía pero oxígeno estoy tranquilo así que no pasa nada es importante saber que si mueres bueno pues su mochila queda allí donde has muerto el que resucita resucita con los paneles solares eso es un algo bueno por ahora ok tengo los dos compuestos y lo que vamos a hacer son anclajes y que más me puedo hacer la baliza no lo voy a hacer pues nada vamos a hacer más anclaje esto de aquí lo vamos a apoyar por ahora ok para qué me sirven los anclajes con la t te crea los anclajes por ejemplo ya aquí me desconecto lo veis pero si me creo un anclaje ok puedo alargarlo no llenes esto de anclajes porque se pone excesivamente lento ya me ha pasado a mí si los quitas y te los pegas a tu cuerpo lo que vas a hacer es que mira se caen y todo tiene física si los quitas y se pegarán lo pegas a tu cuerpo lo pierdes por ejemplo así lo quitas y te lo pegas a tu cuerpo ya lo pierdes no lo recuperas pero es preferible perderlo se pone muy muy lento se laguea demasiado vamos a seguir buscando este recurso que me es muy útil intenta no dejar muchos agujeros bueno tú puedes moldear el planeta como quieras pero yo aconsejo no dejar muchos agujeros porque cuando luego pase por allí con el rover o andando pues te va a costar salir aunque lo bueno es que tú siempre puedes hacer una salida mira todos los que tengo 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 algo siempre estás pegado ahí ok queremos investigar necesitamos más energía fíjate lo que voy a hacer para conseguir la energía voy a hacer un panel solar un panel solar este lo voy a utilizar para que él se cargue veis cómo se va cargando estos son mini paneles no sirven de mucho no es sirve de algo pero no es no es no es lo que queremos ok ves ya está cargado casi que a tope ahora vamos a ver a buscar algo que investigar vamos a ver si debajo de esta planta hay algo que me puede ayudar no aquí no hay nada que yo pueda investigar sueles conseguir algunas bolas por allí fíjate que no he puesto otro otro anclaje no soy muy no soy muy amante de los anclajes así esto es y esto es hidracina la hidracina pues te va a servir de mucho más adelante ya lo vas a ver es el combustible de las naves con esto puedes hacer que la nave despeguen pero ya he conseguido hacer comercio con ellos si te fijas en mis gameplay yo hago comercio con ellos y es como he logrado subsistir y salir adelante mira más resina que siempre me va a venir bien ahora me empieza a faltar el oxígeno y me acerco bueno vamos bastante bien ok como no tengo donde guardar la hidracina por ahora las pongo aquí qué te parece ok tengo más resina me ha pasado algo y es importante que lo sepas cuando los elementos todavía no lo vamos a necesitar que a veces cuando inicio a mí se me desapareció un un rover es grave es muy grave vamos a ver si consigo algo más que investigar voy a buscar y cuando consiga algo volvemos vale pues resulta que el árbol este que está caído me lo da estoy quedando sin oxígeno lo tomas y te lo llevas no lo puedes poner en tu mochila cuando son objetos así grandes estoy muy lejos y voy muy lento espero no morir pero si muero bueno vas a ver qué sucede cuando muera este planeta me está gustando para empezar mi nueva aventura aquí así que es posible que me quede incluso aquí lo que pasa que el otro lo tengo bastante adelantado bastante bueno vamos a ver me estoy quedando sin oxígeno escúchalo vale pues ponemos el objeto sobre la plataforma de investigación menos mal que me cargue me descargado rápido lo veis lo ponemos bien bien ok y nos aparece el simbolito para investigar él investiga y me dirá lo que tiene dentro que bastante objeto para investigar los que tiene los árboles mira arriba y este me da una receta cuando hace esto es porque te da una receta y es un condensador de combustible si te fijas para él batería anclaje tanque generador baliza no no lo tengo yo pensé que lo hacía yo vale pues vamos a aquí debe haber otro entonces lo que pasa es que ya no tenemos electricidad hay que esperar que salga el sol esperemos que salga el sol vale mientras esperamos lo que voy a hacer es alargar un poco mi base y voy a alargarlo un poco más no voy a hacerlos tan unidos si me puedo mover bastante cómodamente lo es tengo dos de resina y voy a montar aquí algo más y vamos a montar aquí la impresora importantísima la impresora el único problema es que necesito cobre 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 que no tengo el fundidor pues para obtener materiales este es muy importante para el comercio cuando nos den la posibilidad de hacer el comercio esto es muy importante necesitamos cobre para ello yo voy a poner la impresora ok todavía no lo puedo definir o sea todavía podría cambiar de opinión mientras no la termine de definir con los cobres que me está pidiendo que son dos como veis he hecho dos más de esto de paneles solares puesto uno aquí y uno aquí lo puedes poner donde tú quieras ok tienes sobre todo este principal si quieres poner uno más grande o algo hay que esperar que salga el sol mientras tanto voy a buscar más objetos lo malo es que tengo que destruir tengo que destruirlo o no no hace falta bien vamos a ponerlo cerca ok este no tiene más no mientras sale el sol pues voy haciendo otras cosas que te da otros recursos si consigues una nave o si sobre todo una nave pues te podrías conseguir unos buenos recursos tipo cobre aluminio a ver no llego no llego pues tendré que talarlo a ver a ver que caiga cae 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 ahí viene 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 no sé si me matan puede ser todos los objetos te matan aquí tiene la física a tope vale mientras sale el sol pues voy trabajando un poco recuerda estar muy atento al oxígeno fíjate como lo tengo yo bastante bajo es posible que muera es muy posible que muera si suelta el objeto va más rápido ok vale tengo dos objetos aquí listos para trabajar que más ya está saliendo el sol así que ya vamos a poder trabajar fíjate como se está cargando la batería ok y le damos investigar tenemos dos más aquí mira litio esto para que me sirve pues el litio es importante para hacerme la batería que tanto necesito para mí para poderme mover a ver me la voy a poner aquí que te parece y se voy cargando con mis paneles solares que tengo con que tengas uno bastaría yo suelo salir con dos sigue mi juego anterior para que lo veas otra receta y esta receta es un camión un camión es buenísimo es una pasada el camión vamos a hacer ahora otro receta otro descubrimiento que sería otro litio bueno para enviar otra batería que quieres que te diga verdad vamos a dejar estos aquí los míos elementos escuchas ese ruido es porque viene una tormenta si estás cerca de la base yo te aconsejo que te metas en la base con el tabulador que a la vez te graban la partida fíjate como se pone mira 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 te metes dentro y no corres peligro las cosas pueden volar te pueden hacer daño y puedes morir fácilmente muy fácilmente lo veis los objetos que van cayendo mientras estés dentro no te pasa nada todo eso todo eso por un golpecito de eso sencillo mueves por ahora no se está llevando ah si se está llevando este último elemento ah claro por los golpes pero no por el viento en sí mire también lo mueve voy a hacer como un hoyo y voy a meter ahí mis cosas que te parece como se hace un depósito y se lleva aquel no puedo salir peligrosísimo mira todos vienen a mí míralo míralo bueno no a mí y no se ve nada mire ese día porque sé que lo cargo a este componente de aquí pero no se ve nada hasta que pasa la tormenta depende del planeta donde estés mira como se mueve todo vale ya salgo uff dios mío voy a hacer aquí un hoyo y ahí voy a poner mis cosas ¿qué te parece? creo que las estoy perdiendo creo que las perdí oh las perdí no puede ser me vuelve a ver bueno este juego es un pre alfa tiene bugs todavía voy a tapar para no caerme ya que me las comió bueno este lo vamos a poner aquí si los pones colocaditos no se los lleva el viento vale pues no me queda más nada más que ir recolectando objetos y los frutos estos tratar de bajarlo de los árboles para investigarlos así que sigo un poco más y cuando consiga algo diferente vuelvo bueno es importante que sepas que bueno estoy trayendo más cosas de ella mira esta me ha dado un titanio uy un titanio ¿para qué me sirve el titanio? ya te voy a explicar algo el titanio me sirve para el tanque de oxígeno uy que bueno es importante que sepas que una vez que te conectas al pod o a la base te cargas de oxígeno mira que me estoy cargando de oxígeno ¿ves? para esto me sirve el titanio pero no te cargas de electricidad ojo no te sirve para la electricidad pues voy a poner pods aquí pods no anclajes para acercarme más hacia los frutos aunque no hay luz solar pero los voy a ir trayendo y voy a poner solamente estos dos hileras no voy a hacer más para que no se me ponga lento la partida ¿por qué se pone lento? porque él hace cálculos matemáticos sobre cuál línea de anclaje estás más cerca y ahí es cuando él colapsa me interesa hacer tener la receta de la base del comercio y poder comerciar y ahí sí que vamos a empezar a hacer objetos chulos 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 bueno ¿qué te parece este gameplay para iniciar? espero que te guste espero que te guste y que te haya sido útil sobre todo qué es lo que necesitas para comenzar yo creo que así ya puedes comenzar tú mismo o tú misma a jugar tranquilamente si quieres jugar conmigo este juego te permite jugar hasta 4 personas simultáneamente me escribes abajo y podemos jugar me gustaría jugar con más gente será un caos pero divertido muy divertido entonces y podemos jugar sobre esta misma base que estamos creando bueno pues nada espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en un próximo gameplay cualquier comentario puedes hacerlo dale like si te gusta y sobre todo compártelo compártelo para que otras personas disfruten del mismo gameplay que estás disfrutando tú nos vemos y gracias por estar allí como siempre gracias por tu tiempo hasta la próxima chao